hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver las ofertas supermercados aldi, sección de bazar, dos secciones te esperan para este miércoles comenzamos con la primera sección ya sabéis que dentro de la descripción de los vídeos tienes más información en ocasiones si lo ves en móvil tienes que dar al desplegable de más y la primera sección relacionado con moda nos van a llevar marca poco piano como veis camisetas y mangas de canalé son tres unidades a unos diez euros haces una media a tres euros con 33 un color blanco les tenemos en color rosa tallas de 7 a 13 años de la 122 a la 158 distintos colores y pasamos a otro artículo de la primera sección suecos los números de estos suecos son del 22 al 29 en color rosa en un color azul cierra de correa en el talón parte exterior plantilla y suela de material sintético ligero marca world y de estos suecos nos vamos a pijamas las tallas de 7 a 13 años de la 122 a la 158 y como veis pues tenemos uno de los pijamas pues con los héroes de marvel veis el escudo del capitán américa y tenemos a mini también y nos costaría unos 8 euros este pijama pasamos a taburetes orinales o reductores de vc de polipropileno y nos costaría pues unos 7 euros tenemos taburete tenemos orinal y tenemos reductor hay distintos diseños entre ellos la patrulla canina a 6 euros con 99 camisetas 100% algodón de la 2 x l a la 4 x l 6 euros con 99 hay distintos colores unos 7 euros tenemos miami florida california en color verde luego tenemos una blanca con una moto y nos costaría pues unos 7 euros de estas camisetas nos vamos a pantalones chinos las tallas van de la 48 a la 52 hay dos colores en un gris y en un azul marino cintura elástica cordón 13 euros nos costaría redondeando y de estos pantalones nos vamos a zapatillas de sneaker de la 37 de número 37 al 44 la parte superior es de cuero y nos costaría unos 18 euros el par y vemos que hay distintos modelos camisetas de la ml x l material 100% algodón son dos unidades y nos costaría unos 10 euros sale cada camiseta haces una media pues unos 5 euros dependiendo el pack pues encontraremos distintos colores pijamas también de la 2 x l a la 4 x l pantalón corto media manga unos 13 euros como veis un verde tenemos un gris en la parte de arriba y la parte de abajo más oscura en rico mori 13 euros este miércoles 24 de mayo y luego tenemos bermudas vaqueras de la 48 a la 52 unos 13 euros azul tejano y en un verde menta 12 con 99 más artículos de la sección de bazar primera sección son zapatillas de trekking los números nos indica que son de 41 a 45 hay color como veis un negro un azul marino parte superior nos dice que es de cuero porro textil plantilla viscoelástica y el último artículo de la primera sección son otras zapatillas trekking lo único que los números son menores los modelos cambian del 37 a 41 en un color gris y en un azul marino y pasamos a la sección de entretenimiento segunda sección de bazar que vamos a tener en los supermercados aldi a partir del 24 de mayo banco de mesa madera barnizada ecológica 88 x 88 x 51 centímetros la altura sería de unos 51 centímetros la carga máxima de cada banco son 60 kilos capacidad de la cubeta de 10 litros la altura del asiento son de 28 centímetros y nos cuesta pues unos 55 euros de la marca mundo diver ya sabéis que por estas fechas tanto aldi como líder y otros supermercados pues llevan artículos relacionados también con el exterior y con las vacaciones columpio a partir de tres años distintos modelos un columpio una escalera o anillas trapecio unos 9 euros marca mundo diver juego de exterior hay distintos modelos como veis diana blanda formado con dos pelotas india el tiro a las latas con tres tres pelotas 10 vasos y nos costaría 5 euros con 99 y es también de la marca mundo diver al igual que esta máquina de burbujas de jabón a partir de tres años hay distintos modelos una rana un hipopótamo incluye además bote de líquido de recarga y son unos 12 euros siguiente artículo de esta máquina de burbujas nos pasamos a juegos de exterior y estos nos costaría cada set unos 33 euros pues dependiendo el artículo a partir de seis años vamos a tener el juego de bolas estaría formado por 14 piezas el dominó por 28 el golf por 10 piezas un cub por 21 piezas la petanca que está formado por nueve piezas son los 3 13 euros también desde la marca mundo diver y de la marca crane este año de nuevo nos llevan el trampolín infantil carga máxima 33 kilos son unos 70 euros medidas de 194 por 140 centímetros incluye además red de seguridad y luego tenemos estos peluches que nos costaría unos 13 euros material 100% reciclado fabricada a partir de botellas de plástico unos 13 euros estos peluches otro artículo libros que además contiene juegos y pegatinas son a partir de ocho años veis el clima el cuerpo humano tenemos la tierra también y nos costaría y los dinosaurios cada libro pues dos euros con 99 pizarra mágica de la marca clementoni unos 12 euros de 45,2 por 32,1 centímetros tenemos a frozen 2 mini la patrulla canina superhéroes a partir de cierta edad en este caso a partir de cuatro años de la pizarra mágica vamos a otro artículo de la marca mundo diver que nos costaría pues 3 euros con 99 son libros mágicos a partir de tres años para pintar con agua y veis que hay distintos títulos vamos terminando libro para rascar y dibujar 2 euros con 99 también serían a partir de tres años y el último artículo recordar que las ofertas de alimentación hacemos en el canal ofertas promociones y sorteos tenemos muñecos de la patrulla canina que serían a partir de tres años a 7 euros con 99 cada uno y todas estas ofertas las tendremos próximamente a partir del miércoles en los supermercados aldi nos vemos en el siguiente no te olvides suscribirte si te apetece o compartir el vídeo para que llegue más información con un like y hasta la próxima